Les tengo una pregunta, ustedes llevan tiempo diciendo que Cristo viene Pero, si ha tardado mucho, ¿no? ¿Será que no vendrá? Bueno, yo te voy a contestar Yo lo sé, yo lo sé, yo no sé cuándo va a ser Pero sé, pero sé que algún día va a volver Yo lo sé, yo lo sé, yo no sé cuándo va a ser Pero sé, pero sé que algún día va a volver Oye, yo no sé cuándo va a ser Pero las señales me indican que él va a descender pronto Como ladrón en la noche o tal vez en el amanecer Yo no sé el día, tampoco la hora, te lo digo de cora Pero mientras tanto me tiro pa'l barrio y pa' los caseros A predicarle en motora, voy con la voz sin atrevar Pa' que todo el mundo en la calle sepa que Cristo viene ya Todavía está a tiempo, porque en verdad es que Yo lo sé, yo lo sé, yo no sé cuándo va a ser Pero sé, pero sé que algún día va a volver Yo lo sé, yo lo sé, yo no sé cuándo va a ser Pero sé, pero sé que algún día va a volver De la A a la Z, hoy falta un día menos que ayer Y mañana faltará un día menos que hoy Yo decidí confiar y creer Por eso cuando venga me voy, puede ser en cualquier momento Por eso estoy atento, no voy a rendirme, estoy firme como cemento Su sacrificio fue el argumento Que no se evitó el lamento, por eso estoy en la brecha Y aunque no tengo la fecha, tengo certeza, no sospecha De que lo que el hombre siempre en esta tierra cosecha Y que su venida no se acecha Y yo sé que él volverá Quizás tardará, pero no fallará Capaz que se va a olvidar Porque todo ojo le verá Y no pierda el tiempo que ya no queda La vida de pecado no te queda Solamente si le entregas tu vida El día de la venida ya no te quedas Y no pierda el tiempo que ya no queda La vida de pecado no te queda Solamente si le entregas tu vida El día de la venida ya no te quedas Yo no sé, yo no sé Yo no sé cuándo va a ser Pero sé, pero sé Que algún día va a volver Yo no sé, yo no sé Yo no sé cuándo va a ser Pero sé, pero sé Que algún día va a volver Mi deseo es que hasta los ateos vean lo que veo Me va a seguir predicando en la calle y todos los coliseos En la radio, en los pocas y hasta en los jangueos Salvar tu alma pa' mí es el trofeo Y no pierda el tiempo que ya no queda La vida de pecado no te queda Solamente si le entregas tu vida El día de la venida ya no te queda Y no pierda el tiempo que ya no queda La vida de pecado no te queda Solamente si le entregas tu vida El día de la venida ya no te queda Yo no sé, yo no sé Yo no sé cuándo va a ser Pero sé, pero sé Que algún día va a volver Yo no sé, yo no sé Yo no sé cuándo va a ser Pero yo no, pero sé, que algún día él va a volver. Oye, hoy puede ser que sea la última vez que escucho esta canción, como también puede que la escuche por mil años más. Y es que yo no sé, pero sé, que algún día él va a volver.